Cuencas gonguánicas de la cordillera principal y cuenca neuquina en la provincia de Neuquén, correspondiente a la lectura 38. La información está en la página DAGRE. Bueno, las unidades gonguánicas sedimentarias en la provincia afloran en dos lugares preferencialmente. Uno en la parte norte, correspondiente a la cordillera del Viento, que es una estructura aproximadamente norte-sur, entre el río Neuquén al sur, al norte el volcán Domuyo, al oeste también el río Neuquén y al este la zona de Tricabo Malal y Chosmalal, la faja corrida y plegada de Chosmalal-Jurásica. Y el otro afloramiento importante se encuentra en la zona centro de Neuquén, en la zona de la dorsal de Huíncul, cerca de los cordones de Chachil y de Chacaico. Veamos la parte norte. La parte norte, la zona de Cordillera del Viento. Bueno, acá hay una visión 3D de la Cordillera del Viento. Se ve que se extiende desde la zona del volcán Domuyo hacia el norte, prosigue en dirección hacia el sur y alcanza la zona del río Neuquén que se observa acá abajo. Al oeste también está el río Neuquén y hacia la zona del este, el arroyo Capay Malal y Tricabo Malal, ubicados en la zona de la faja corrida y plegada de Chosmalal. Los afloramientos se encuentran ubicados en el faldeo oeste de la Cordillera del Viento y corresponden a la formación Huaraco. La geología de la zona es relativamente simple. Por debajo del carbónico de la formación Huaraco hay tobas devónicas de la formación Arroyo del Torreón y arriba del carbónico hay unidades del Precuyano, o sea Jurásico Inferior, de la formación es la Primavera, Cordillera del Viento y otras unidades volcánicas que no vienen al caso. Este sector de la Cordillera del Viento, toda esta zona de la Cordillera del Viento, ha sido estudiada por numerosos autores, entre ellos los más importantes fueron Solner, Amos y Stoll y más tarde ya en vías terminaron de armar la estratigrafía. En este sector de la Cordillera del Viento hay una buena cantidad de afloramientos con manifestaciones de oro por lo cual ha sido trabajado desde tiempos antiguos. En la zona propiamente dicha de la Cordillera del Viento, los afloramientos de las unidades son estas que se observan acá. Inmediatamente al oeste de la localidad de Andacoyo y muy cerca de la localidad de Huenganco hay una serie de afloramientos que corresponde a la formación Huaraco. La unidad muestra clastos estriados, abundante cantidad de clastos estriados y se encuentra mayoritariamente formado por pelitas y limolitas de un color verde oscuro y también hay grandes cantidades de materia orgánica y fósiles. El espesor que se supone de esta unidad es de unos 700 metros y se encuentra abundantemente plegado y replegado. Es un ambiente marino relativamente de plataforma media con una abundante participación de tilitas y rocas derivadas de ambientes glaciares. La edad se conoce bastante bien, es devónica y está debido a la presencia de braqueópodos de la fauna malvino-cáfrica y también hay restos vegetales. Bueno, en la zona central de la provincia de Neuquén decía en la zona de la dorsal de Huíncul o asociado a la zona de la dorsal de Huíncul en la zona del cordón de la piedra santa que es esto que aparece acá aparecen afloramientos relativamente pequeños y movidos seguramente tectónicamente por falla de lo que se conoce como formación piedra santa. La descripción es esta que está aquí. En general, acá hay un metamorfismo de grado bajo entonces las rocas son metasedimentarias y en algunos casos se han descripto metavulcanitas. En general lo que se ve son pelitas y grahuacas el grado metamórfico es muy bajo y se han hecho estudios de detalle de las condiciones de presión y temperatura donde se indican presiones de hasta 700 grados centígrados aunque en el campo eso no se ve muy bien. Hay silimanita, o sea que esto está derivado de rocas sedimentarias y en algunos lugares directamente se puede observar estratificación, óndulas de un ambiente claramente sedimentario. Se han hecho una serie de dataciones, como dice acá, de potasio argón sobre fracciones finas de mica y los resultados son un tanto variables 3.72, 3.29, 3.11 y también se han encontrado algunos valores menores y intruyendo a esta unidad ahí en la zona de Chacaico hay una serie de cuerpos graníticos y diques que tienen una edad de 2.81 y de 2.85 millones de años con lo cual la edad de este complejo de la formación Piedra Santa quedaría correspondiente al carbónico. Hay varios afloramientos más en la provincia de Neuquén por ejemplo, uno en la zona de Cerro Granito ubicado en la zona centro de Neuquén ahí vamos a mostrar un afloramiento pequeño ubicado en este sector en la zona de Cerro Lotena Cerro Granito con rocas de bajo grado metamórfico pelitas no han sido demasiado estudiadas después hay unos afloramientos menores directamente en la Sierra de Chacaico al norte Piedra Santa que se considera que forman parte del complejo y finalmente hay unos afloramientos afloramientos muy pequeños en el núcleo de la Sierra de Reyes acá en el límite entre las provincias de Mendoza y Neuquén es un afloramiento muy pequeño que no de pelitas oscuras que no se sabe muy bien a qué unidad corresponde y que ha sido asignado tentativamente al carbón si uno hace una recopilación de lo que se conoce parece haber una cuenca digamos de este tipo acá muy dudoso una cuenca de este tipo ubicado en la provincia de Neuquén entre los afloramientos en subsuelo se ha reconocido en perforaciones la presencia del carbónico en las cercanías también del engolfamiento o sea en la zona de Cutralcó Piedra del Águila y todo este sector por lo cual la cuenca carbónica parecería ser importante los trabajos de tesis doctoral de Pablo Marcos han mostrado también que hay otra unidad carbónica ubicada en la zona sur de la provincia de Neuquén y que se extiende hasta la zona de Comayo más o menos en esta disposición y que sería la formación Cuyamen que vamos a ver más adelante cuando veamos la comarca norpatagónica afloramientos cercanos a esto los más cercanos a esto que tenemos para correlacionar son los ubicados en la zona del bloque de San Rafael que ya habíamos visto como formación el imperial y después hay otros en la zona de las matras y la zona de Chedilewú que ya fueron mencionados bueno creo que con eso suficiente para los afloramientos de unidades carbónicas en la cordillera y la cuenca Neuquina las matras y a la cintura y a la la demande